Hasta el muelle de Manta llegaron los bultos de sustancias sujetas a fiscalización que fueron decomisadas por los guardacostas de la Armada del Ecuador, quienes realizaron una operación a 290 millas náuticas al oeste de Manta, a una lancha rápida que pretendía transportar la droga a otros países. Esta embarcación se encontraba con problemas tanto en su casco como en su maquinaria. A pesar de que tenía tres motores, tenían problemas en los motores y se encontraban al garete. Y al hacer una inspección que realiza la guardacostas, evidencia de que existen estos bultos en la nave. Además de los 74 bultos de sustancia, que equivale a 1.7 toneladas de droga, se aprendieron a tres ciudadanos que se encontraban custodiando el alcaloide en la lancha rápida. Un dato curioso es que los aprendidos tenían dentro de sus documentos los pasaportes, con los cuales se cree o se prevé que les facilita a este tipo de bandas delictivas para su retorno cuando dejan esta mercancía por Centroamérica o Norteamérica. Específicamente en estos casos, es el quinto caso en el año, en la coordinación con la Armada del Ecuador, va un aproximado de siete toneladas que se han incautado en alta mar. Otra operación es el resultado de varios meses de gestión investigativa que llevaron a los agentes policiales, a quienes le permitieron realizar el allanamiento a una vivienda ubicada en la ciudad de Manta, provincia de Manaví, donde también fueron detenidos tres ciudadanos y se realizó la incautación de 3.399 paquetes rectangulares ocultos en tres vehículos. La sustancia, una vez realizada la prueba de campo, dio positivo para tres toneladas 912 kilos de cocaína. Entre otras evidencias incautadas durante esta acción policial, existe una motocicleta, tres vehículos, una moto acuática y teléfonos celulares. Esto fue puesto a órdenes de las autoridades junto a los detenidos por el delito de tráfico de sustancia a gran escala. ¡Gracias!